¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Blanco 2 VideoCoverashay! Hoy vamos a ir a por el segundo gimnasio. Os dije que todo iba a cambiar, ¿no? Más bien ha cambiado en el extremo. Tras pasarlo a Pokémon Negro 2 VideoCoverash, aquí tengo a Shotcut al 36 como Serperior. A Metalis como Metanja al 24. Y a Yusuru como Electabuse al 34. Bueno, a Vanessa no porque aún me he quedado en la felicidad extrema para lograr que me evolucione a Meryl. Pero ya veréis luego cuando tenga un Azumarill. He puesto a Shotcut en el primero. Esto no solo es un gimnasio Pokémon, también es una sala de conciertos. La vida de Ginesis y compañía están enseñando a mí también otro fuerte. Hay una consumención mínima, pero te la vi yo por el carete. ¡Agua fresca! Gracias, de lujo. Gimnasio sencillito. Soy técnico de sonido. Mi técnico me encargo de revisar los niveles. No sé si me entiendes, pero os hago. ¿Qué entrenas Pokémon y regulas para que estéis químicos? ¿Qué pedras sonido de gimnasio? ¿Cómo se va a sacar a los Pokémon? Ok, solo son tres entrenadores. A los que me molesta los manda a paseo y a los que no también. Pues a ver quién manda a paseo con evolucionados. No os lo imaginabais, ¿no? Cuando dije que todo iba a cambiar. Ahí está. Shotcut nivel 36. ¡Watapa! Debí coger mejor el otro movimiento. Además de saber que no voy a sentar muy bien esto. Quiero que los cojen, así que voy a sacar a... Sí, fijaos, son el mejor equipo posible Bueno, lo mejor posible, pero fueran del 100 Bueno, ya no tengo la paciencia suficiente para lograr un montón de experiencias Y que las 10 de la noche y las 2 de la madrugada Que es lo que juego a las... Fuera, bueno, no... Y le voy a dar agua fresca Estoy viendo que tiene 102 PS Tocando la guitarra y combatiendo es como mejor me expreso A mí me gusta la guitarra, pero no puedo... Los dedos... Vale... Esto también es simple, ven y pedo Fijaos, el show de los idiotas aquí mismo Con un poco de... Ojabura No te ha resistido... No te ha resistido... Es el sueño para un idiota Para un idiota como un show sobre todo El show de los idiotas... Yusuru... Dale, anda, volteo... Vale, anda, volteo... Lo bueno nunca duro... Y ahora solo me queda cambiar a Metalis Pero si me di componentes... Y me estoy recibiendo una llamadita... Tengo que responder... Soy el dios de la basura... Y gasto y gasto por el oro... Es que no... Cambio nunca... Mi consejero... Era simplemente... Mi consejero... Diciéndome... Cuando vayas a enfrentarte a Camus... Súbelos a todos al extremo... Venga, dale caña... Son enterados... Pero vamos a poner... La segunda línea del gimnasio... Esto va a ser simple... Simple Mario... Al fin... Livel... 17... Y con Metalis... Metal 24... Creo que esto va a ser sencillo... No tengo mucha pachincha para subir a Metalis... Solo que... Pues ya era nivel de una pátala... Sí... A ver... Es de negros... Pero esto también es de negros... ¡Toma que remoto! Es lo único que debo decir... Tiene que hacer un gripe... Un gripe nueve... Aún en modo nefeste... ¿Esto? Sí, sí... ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Esto ya tiene un chiste, mamá! ¡Se acabó! ¡Negra... Toda rotada! Voy a dejarme de contar el rollo... Colega... ¿Habas todo? El que me curraba el solo... Ah... ¿Pero cómo me he dejado ganar de esta manera? A mí te quedo muy fuerte... No me mola perder... Pero le he metido caña... Y me queda a gusto... Toma este... ¡Olé! La medalla ponzoña... O sea... Segunda medalla de mi juego... ¡Y es una locura! ¡Sí! ¡Sí! Con esta ya van dos... Los Pokémon de hasta nivel 30... Sabrán que eres la caña... Y te obedecerás sin resistar... Incluso lo que explica ya de un intercambio... Y es que estamos en... El generoso... Como este MT by the face... ¡Carga tóxica! Es carga tóxica... Cubre el rival con líquido venenoso y... Y si estaba envenenado... Doble de daño... Esta MT es heavy... ¡Eh, colega! Te he visto que me ha cierto miedo ahí... Tienes algo especial... Tienes que venir a Pokémon ahora... Pasa Pokémon... Anda... Es verdad, mi viejo... Tengo que convencerlo... Para que vuelva a currar de capitán... Okidoki... En el próximo episodio... Pelis...